La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, ratificó en Guatemala el compromiso del gobierno mexicano con la protección de los compatriotas que viven en Estados Unidos. En una rueda de prensa conjunta con cancilleres centroamericanos, llamó a la población de migrantes a mantener la calma. La política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado. Se rige por normas y convenios que tenemos con el gobierno federal de ese país y con los gobiernos estatales y vamos a seguir en ese contexto buscando la protección y la defensa de los derechos de nuestros migrantes. Luego de una reunión de trabajo de un día con sus colegas de Guatemala, El Salvador y Honduras, dijo en la conferencia que las autoridades mexicanas han llamado a la población a evitar situaciones de conflicto o incurrir en conductas o acciones ilegales. Hemos invertido en fortalecer nuestro esquema de consulados móviles. Es decir, no estamos esperando que la comunidad venga a nuestros 50 consulados, que por supuesto permanecen abiertos y ampliando sus horas de servicio, sino que estamos llevando servicios a nuestra comunidad. Los cancilleres de Guatemala, Carlos Raúl Morales, Honduras, María Dolores Agüero y El Salvador Hugo Martínez, reconocieron el apoyo mexicano en el tema de los migrantes y coincidieron en el llamado a mantener la calma y guardar la cordura ante un eventual cambio en la política migratoria estadounidense. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala,